vamos ahora con la parte del armado de las piezas ya vamos a acá tengo lo que es el cuerpo ya tengo rellena las piezas los brazos también las piernas las piernas no están tan rellenas hasta arriba para que luego no se levanten tanto al coserla también tengo por acá las otras piezas y ahora vamos a mostrar la ubicación de donde coserla pero les voy a mostrar la ubicación de donde vamos a colocar los ojitos y a mí me falta ponerle los seguros y luego ya de eso voy a rellenar bueno la ubicación de los ojos es contando desde el anillo mágico hasta donde están situados aquí están entre la hilera 15 y 16 ya y de ojo a ojo contando donde introducimos ya tienen una separación de 8 puntos esa es la separación que tienen los ojos ya de donde están introducido los ojitos tiene 8 puntos de separación y están entre la hilera 15 y 16 voy a rellenar entonces la cabeza y les voy a mostrar ya la ubicación de cada parte ya rellené y como pueden ver cómo vamos a coser con el hilo del cuerpo este hilo que nos queda en la cabeza yo para que luego no se suelte ni nada voy a enhebrar mi aguja y voy a hacer una puntada hacia adentro y voy a hacerle un nudo ya para que luego no se suelte y no me moleste y no se vea ningún nudo tampoco ya así que lo voy a anudar por dentro para ya fijar eso y asegurarme de que esto no se va a desarmar situamos entonces la cabeza en el cuerpo se pueden ayudar también de alfileres si quieren para que no se mueva tanto la cabeza y vamos a comenzar a coser como tenemos los mismos puntos de la cabeza y los mismos de donde terminamos el cuello la verdad va a ser unir puntos de arriba y puntos de abajo vamos tomando el punto como que tomo el punto ya si lo pueden ver pero es tomar un punto estoy tomando el punto de la cabeza y luego simplemente voy tirando el hilo y ahora voy a tomar un punto del cuerpo de esta forma voy a ir cosiendo la cabeza al cuerpo también a medida que vamos avanzando le vamos echando más relleno si es que nos falta la parte de la cabeza y el cuello ya le podemos ir echando relleno para que esta parte de la cabeza quede más firme así que antes de terminar de cerrar si les falta le echan más relleno al cuello y a la cabeza también si les falta ya una vez terminando de coser vamos a introducir la aguja hacia la parte del cuerpo sacamos en realidad en cualquier parte que nosotros queramos y ahí vamos a hacer un nudo damos un punto y hacemos un nudo y luego metemos la aguja hacia adentro y sacamos nuevamente en cualquier parte que ustedes quieran sacar ya y tiramos un poco para que eso desaparezca ya hice la verdad no queda tan notorio no es notorio y volvemos a hacer otro nudo si es que quieren para que quede más firme volvemos a introducir nuevamente y ya sacamos en otra parte para poder ya tirar y cortar ese hilo vamos ahora con la ubicación de las piezas donde vamos a coser cada una de nuestras piezas aquí ya tiene tengo lista todas las piezas con alfileres para decirles en qué parte vamos a coser cada una de sus extremidades y todas sus piezas las piezas como los brazos yo todas los cerré luego con aguja e hilo ya están todas cerradas los brazos las piernas las orejas la cola todo lo vamos a cerrar luego con aguja e hilo en este caso esta no está cerrada porque les voy a mostrar como yo la cerré bueno ahora les voy a mostrar la ubicación en qué parte ya tienen que poner cada pieza luego les voy a mostrar como les dije cómo coser las piezas que los brazos y todas esas partes pero les voy a mostrar la ubicación de donde coloque todas estas partes para la parte del hocico esta es súper sencilla la ponen bajo los ojos pero se fijan que el anillo mágico quede como central entre los ojos ya y va a quedar más o menos bien apegado a la parte donde termina ya lo que es la cabeza y esa es la ubicación para los brazos van a contar de donde cosimos nos queda una vuelta nos quedan dos vueltas y luego de eso vamos a poner los brazos ya quedan dos hileras libres y sobre la hilera 3 ponemos los bracitos ya y la separación entre ambos brazos es una de 14 puntos ya esa es la ubicación para los bracitos ya teniendo entonces la ubicación de los brazos nosotros vamos a hacer una línea ya vamos a poner vamos a guiarnos por los brazos para luego poner las piernas ya van a ser a una misma más o menos una misma línea y contando del anillo mágico van entre la vuelta 12 y 13 es donde nosotros vamos a situar lo que son las piernas ya y se guían simplemente por la línea del brazo y lo mismo vamos a hacer con las orejas también los vamos a guiar a la misma línea de los brazos y las piernas ya esa va a ser la posición entonces se guían primeramente por los brazos si quieren los cuecen primero y luego ya sitúan lo que es las piernas y las orejitas así y las orejas están del anillo mágico contamos están entre la hilera 8 y 9 nosotros ponemos la oreja y para la otra oreja también se guían que vaya entre la hilera 8 y 9 y ponen también la otra orejita y se guían por la línea que hicimos que deben seguir guiarse por los brazos y las piernas ahora les voy a mostrar como yo cerré las piezas ya aquí dejé este bracito para poder cerrarlo y mostrarle y es súper sencillo de cerrar realmente ya voy a enhebrar mi aguja y les muestro teniendo enhebrado entonces vamos a ir a juntar la pieza voy a hacer una puntada aquí para emparejar un poquito y vamos a ir pasando de esta forma la aguja ya como que vamos a envolver con el hilo y vamos a atravesar las dos partes ya de esta forma yo fui cerrando las piezas nuevamente como que pasamos el hilo por encima ya y atravesamos las piezas ve y de esa forma es como yo fui cerrando las otras piezas exactamente igual le pueden dar puntadas largas cortas como ustedes quieran doy la última puntada y así es como ha quedado la pieza ya cerrada así tienen que hacerlo con las demás piezas esta parte del cambio de color recuerden que va hacia adentro ya que no se note va el cambio de color siempre hacia adentro lo mismo que con las piernas también hacia adentro como ya les mostré la ubicación de las piernas y las partes ahora voy a retirar para que ya no me moleste para poder coser aquí ya tengo marcado un alfiler donde les mostré yo que tenían que coser los brazos y ahora voy a coser para que vean más o menos como yo lo hice para coserlo entonces vamos a tomar un punto del cuerpo ya tomamos un punto del cuerpo y luego de eso yo voy a pasar de adentro hacia afuera por el brazo de esa forma yo lo voy a hacer como siempre les digo si ustedes tienen otra forma lo quieren coser de otra forma por supuesto lo pueden hacer ya esto es por si no saben cómo coserlo no tienen idea no saben cómo hacerlo aquí les muestro cómo lo pueden hacer nuevamente volvemos a tomar un un punto del cuerpo tiramos y vuelvo a tomar de adentro hacia afuera el bracito ahora voy a hacer una puntada de el brazo hacia el cuerpo ya y voy a agarrar otro punto nuevamente voy a tomar el brazo de adentro hacia afuera voy a volver a pasar del brazo hacia adentro y voy a pasar directamente a tomar un punto nuevamente vamos tirando el hilo igual para que quede bien firme el bracito nuevamente voy a pasar ahora de adentro hacia afuera y así es como va quedando debajo queda se ve bastante bien volvemos a pasar del brazo hacia adentro y vuelvo a tomar nuevamente un punto del cuerpo tomo el brazo ya para darle firmeza en esta parte para que quede bien firme esta costura de los bordes y en la última parte le pueden dar una puntada ya para que quede bien firme esta parte del brazo y luego no se levante no se descueza así que yo siempre le doy una puntada más a los bordes del brazo voy a introducir nuevamente la aguja porque voy a sacar en el otro lado del brazo donde comenzamos la voy a sacar acá para reforzar más esta parte así que voy a tirar bien el hilo y voy a reforzar un poco más el bracito en esta parte que encuentro que no quedó tan firme que si a ustedes les queda igual lo pueden reforzar o si les quedó bien ya omiten esta parte ya teniendo entonces ya fijo como yo quiero voy a pasar la aguja para ya luego sacarla y anudar voy a sacar la aguja un poco más abajo voy a tirar el bracito y así es como queda el bracito queda así la costura y por debajo queda de esa forma tampoco se nota tanto la costura por debajo queda bien cosido igual y ahora voy a volver a pasar mi aguja porque lo voy a sacar más abajo voy a hacer el nudo más abajo ustedes lo pueden hacer en cualquier parte ya voy a hacer un nudo tira un poco a justo vuelvo a sacar la aguja en cualquier parte para tirar y que ese nudo desaparezca y vuelvo a hacer otro nudo y siempre hago dos nudos te quedas en uno o pueden hacer dos hago un segundo nudo y luego vuelvo a introducir ya para perder el hilo y ahora simplemente corto de esa forma entonces es como nos queda el bracito y de la misma manera que cosí este brazo voy a coser todas las otras piezas ya todos los que las orejas las piernas el otro brazo y la cola también ya así que voy a coser las otras piezas y les voy a mostrar ya los otros detalles aquí como pueden ver ya tengo las piezas ya cosidas ya cosí los brazos las orejas en la parte que yo les dije y lo único que la oreja fue tomando los puntos por hilera ya no tomé punto como el otro tomamos punto como eso se cuece hacia abajo fui tomando hilera ya tomé una hilera ya de esta forma y después tomada de la oreja y así la fui cosiendo ahora vamos a coser la parte del hocico aquí ya tengo la aguja enhebrada así que voy a pasar de esta forma un poquito para que quede más parejo esta parte ya así para que quede más redondito me quede con tanta punta ahora vamos a ubicar entonces nuestro nuestro ciclo esto después le vamos a echar relleno también pero vamos ya teniendo la ubicación vamos a comenzar a coserlo teniendo la ubicación entonces vamos a coser y vamos a tomar un punto de la cabeza o sea vamos a ir tomando como las hileras tomamos un punto de la hilera y vamos a tirar y luego vamos a tomar un punto de esta pieza pero la hebra trasera ya de la cadena que se nos forma vamos a ir cosiendo la hilera que está detrás ya no la que está afuera la que está afuera la dejamos y tejemos cosemos solamente por la hebra trasera así que esa es la que vamos a ir tomando nuevamente vamos a tomar un punto de la cabeza pero siempre que sea más adentro ya no tan afuera sino que sea como escondido debajo la parte blanca para que no se note la costura quede más escondido tomamos nuevamente puntos la cabeza y ahora volvemos a agarrar la parte blanca del hocico pero la hebra trasera ya de la cadenita la hebra que está detrás y así se va notando menos la costura del hilo porque vamos agarrando también por debajo más debajo del hocico ya cuando vayamos avanzando esta pieza la vamos a ir rellenando ya si quieren pueden poner un alfiler para que no se vaya moviendo y nos quede en la posición correcta volvemos a tomar nuevamente un punto de la cabeza pero recuerden que tiene que ser más debajo y nuevamente tomamos el la hebra por la parte de atrás y de esta forma lo seguimos haciendo hasta que prácticamente terminemos porque luego vamos a ir echando relleno para que nos quede ya la forma bonita ya estoy por terminar y me queda esta abertura que me va a servir para echar ya lo que es el relleno así que vamos rellenando con suficiente relleno para darle la forma que quede firme que quede bonito y luego ya seguimos terminando de coser para ya cerrar la pieza y perder el hilo terminé ya de rellenar y coser y pasé la aguja de este punto hasta este para ya aquí en esta parte voy a hacer un nudo aprieto bien el nudo y voy a volver a pasar como al ladito el nudo que hice para que luego este se escuenta y saco en cualquier parte bien de esa forma como que no se nota porque hice el nudo en la misma parte blanca a mi me queda muy poquito hilo la verdad pero igual voy a tratar de hacer otro nudo para asegurarme que quede bien firme voy a hacer un nudo más y voy a esconder al ladito voy a introducir la aguja para allá luego esconder el hilo y cortar cortamos entonces el sobrante de hilo ahora vamos a bordar la nariz pero antes les voy a decir más o menos donde tienen que poner lo que es la cola y la cola está puesta una hilera más arriba de lo que son las piernas ya así que donde pusimos las piernas ustedes suben una hilera más y cuentan los mismos puntos de un lado hacia el otro para que les quede central y lo cuezan igual como cosimos los brazos ahora vamos a hacer lo que es el bordado de la nariz y también ya el bordado de todas las partes que tienen las rayitas las manos también vamos a bordar todas esas partes y las expresiones también de sus ojos vamos entonces a bordar yo en mi caso voy a estar usando hilo de bordar ya este es el tipo que yo uso para bordar así que vamos a estar empezando por la nariz me voy a estar ayudando con un alfiler para mostrar la ubicación donde más o menos vamos a bordar la nariz y vamos a bordarla más o menos unos cuatro puntos ya cuatro puntos de más o menos lo que vamos a abarcar por la nariz y lo vamos a hacer como la segunda vuelta más o menos de donde terminamos y más o menos de los marcadores que pusimos vamos a hacer como que sea central y vamos a abarcar tres hileras eso es lo que va a tener la nariz cuatro puntos de separación y vamos a hacerlo tres hileras hacia abajo haciendo como un triángulo invertido ahora vamos a pasar nuestro hilo y vamos a introducir la aguja en cualquier parte de la carita yo en mi caso voy a estar haciéndolo en esta parte y voy a salir en el marcador de la parte de abajo salgo entonces y voy a dejar una colita abajo para poder después anudar ya lo que vamos a hacer ahora es como vamos a ir marcando como este triángulo invertido vamos a pasar de esta forma hacia el otro marcador ya teniendo entonces la nariz así vamos a marcar justo donde está el anillo mágico vamos a pasar para formar esa línea que está bajo la nariz y vamos a salir en uno de los marcadores que teníamos en la parte superior vamos a pasar hacia el otro marcador ya para tener completamente marcada la forma de la nariz que le vamos a dar y vamos ahora lo que vamos a ir haciendo es rellenar este triángulo que hemos hecho ya vamos a ir pasando pasando las veces que sean necesarias en mi caso como mi hilo es de bordar es más delgado necesito pasar muchas veces más que si ustedes tal vez lo están haciendo con un hilo de tejer normal pues necesiten muchas menos pasadas que yo y ese va a ser el proceso de la nariz simplemente vamos rellenando la nariz hasta que ya quede completamente tapado la parte que es blanca y formemos una nariz que quede bien bonita si le llegase a faltar hilo como a mí que como mi hilo es delgado la verdad tengo que darle muchas pasadas vuelven a introducir la aguja y la sacan donde comenzamos ya porque ahí vamos a hacer un nudo hacemos unos cuantos nudos y ya esto lo cortamos luego ya cuando terminemos todo volvemos entonces a enhebrar la aguja y vamos a introducir por otra parte no por el mismo donde estamos sino que voy a hacerlo al ladito y salgo en cualquier parte de la nariz porque voy a seguir haciendo el mismo proceso de rellenar ya esta parte igual se las quise mostrar por si le llegase a pasar igual que a mí que le faltaba hilo para que más o menos supieran cómo hacerlo y seguimos rellenando exactamente igual las veces necesarias para que quede la nariz completamente en negrita en este color que es el color que yo quise hacerlo ustedes también lo pueden variar el color pueden hacerlo rosado, rojo, el color que ustedes quieran una vez que ya terminamos de rellenar la nariz vamos a hacer una última línea para tapar digamos las puntadas que dimos así que pasamos de esta forma para ya con esta línea ya tapar las líneas todas las líneas que nosotros fuimos haciendo y que quede más bonita esa parte podemos hacer una segunda pasada de la misma forma voy a hacer otra pasada más ya serían tres para que quede bien bonita bien definida la nariz lo acomodamos un poquito y voy a pasar una cuarta vez y ahí vamos pasando según las veces que nosotros veamos que sea necesario acomodando un poco y voy a darle una pasada más a la boquita ya podemos dejarlo con una o en mi caso yo voy a hacerle otra pasada más y ahora voy a salir acá donde comenzamos ahora vamos a anudar vamos a anudar estos hilos y luego cortar y a esconder hacia adentro hacemos unos cuantos nudos que quede bien firme lo cortamos el otro ya lo había anudado ahora simplemente lo voy a empujar y de esta forma es como ya nos ha quedado el bordado de la nariz queda súper bonito y también la parte de su boquita acomodamos un poquito y bueno así nos queda la nariz y la parte digamos de la boquita queda súper bonito ahora vamos a pasar al bordado de las cejas y también de los ojitos tengo enhebrada ya nuevamente mi aguja con hilo negro y vamos a bordar lo que son las cejas vamos a contar entonces desde el ojo dos hileras hacia arriba ya y luego vamos a separarnos tres puntos y vamos a bajar una hilera más esa es la forma que le vamos a hacer a la ceja ya vamos dos hileras hacia arriba luego tres puntos hacia el lado pero bajamos una hilera así que ahora voy a introducir en cualquier parte de la cabeza y voy a sacar ya para que puedan ver bien donde es la ubicación que le estoy indicando vamos entonces salir dos hileras más arriba del ojito del borde del ojito en esta parte tiramos nuestro hilo voy a tirar dejando una colita para luego poder anudar y luego de esto vamos a cortar tres puntos hacia el lado pero vamos a bajar una hilera le contamos tres puntos hacia el lado y bajamos una hilera en esta parte es donde vamos a introducir nuestra aguja ya vamos a darle esa forma lo mismo vamos a hacer del otro lado ya son dos hileras más arriba del ojo luego separación de tres puntos y bajamos una hilera ya los dos ojitos vamos a hacer exactamente la misma forma vamos a pasar directamente hacia la otra ceja y lo mismo dos hileras más arriba y hacemos exactamente lo mismo contamos tres puntos pero lo hacemos una hilera más abajo vamos a salir un poquito más arriba vamos a salir un poquito más arriba y voy a darle otra pasada más voy a darle dos pasadas de hilo ahora voy a introducir nuevamente la aguja y voy a salir en la otra ceja voy a pasar nuevamente y vamos a sacar acá así ya le daré dos pasadas a cada ceja si ustedes usan un hilo más grueso puede que solamente necesiten una pasada sacamos nuevamente donde comenzamos y ahora vamos a cortar y anudamos y empujamos hacia adentro estos hilitos y así es como quedan las cejitas de nuestro tigre la verdad con esa forma quedan súper tiernas ahora vamos a hacer la parte blanca ya del bordado de los ojitos con nuestro hilo blanco entonces vamos a introducir nuevamente en cualquier parte de la cara y vamos a sacar justo al ladito del ojo vamos a sacar al ladito del ojo yo voy a dejar el hilo doble en este caso porque no quiero dar tantas pasadas y vamos a tomar más o menos así vamos a formar la parte blanca ya no es tan difícil de hacerlo simplemente es darle una pequeña pasada por el lado del ojito y voy a volver a pasar una vez más luego que pase vamos a salir en el otro ojo también sacamos bien a la orillita del otro ojito vamos a hacer exactamente lo mismo a este lado sacamos más o menos a la misma altura ¿vale? ya no es tan difícil de hacerlo y ya no es tan difícil de hacerlo y ya no es tan difícil de hacerlo ojo de la otra... 1 de este lado... la otra vez... con un jajito... 1 de este lado... en el lado... 5 de estos tres... Y vuelvo a pasar nuevamente para darle dos pasadas. Y voy a salir un poco más acá. Ya voy a salir en la parte que hice el bordado del ojo. Pero lo voy a hacer simplemente para acercarme a la salida. Ya, solo para acercarme. Vuelvo a introducir. Y saco entonces. Ya quedamos con el bordado del ojito. Hice dos pasadas con hilo doble. Este hilo de bordar. Así que voy a anudar. Corto. Y nuevamente voy a empujar hacia adentro con la aguja. Ya para que no se vea nada. Y así ya como nos queda la expresión de su rostro, sus cejitas, su nariz. Ahora vamos a pasar a lo que es el bordado. De hacerle las líneas de su cuerpo. Ya también le vamos a hacer la parte de la manito. Y todas estas partes ya las vamos a empezar a realizar. Aquí ya tengo los detalles avanzados. Como pueden ver ya de este lado tengo lo que es las rayitas ya de la parte del rostro. Aquí tengo estas rayitas que le formé. Todos estos tres también lo pueden ir variando. Pueden hacerle de otras formas como ustedes quieran. También tengo las rayitas del brazo. Ya esta es la forma que le hice. Y la parte del cuerpo también. Que como pueden ver es como una especie de triángulo. Tengo aquí unos puntos ya con alfileres. Para luego hacerle algo a la parte de la cabeza. Y bueno. Aquí tenemos también la pierna. Como la vamos a hacer. La colita. Ya así es como hice la colita. Súper fácil de hacerla. Son solamente unas líneas. Y bueno. Aquí lo que le puedo explicar. Que de aquí. Yo lo hice. Desde el brazo. En la tercera hilera. Bajo la tercera hilera. Yo puse este alfiler. Y conté cuatro puntos del brazo. Y nuevamente cuatro puntos del brazo también. Luego bajé tres hileras. Y me corrí un punto. Hacia digamos brazo. Y bajé. Y todo esto lo vamos haciendo. Tres hileras. De separación entre alfiler. Y vamos corriéndolos como un punto. Ya es como si fuese. Un triángulo invertido. Como les decía. Ustedes pueden darle la ubicación que quieran. A los alfileres. Y formar. La parte de la gotita. De otra forma. O sea ya eso. Es. Le pueden dar su toque especial. Bueno. Aquí también. En la parte de lo que es. El bordado de la carita. Si se fijan. También es como. Un triángulo invertido. Las hileras. Estas tres hileras. Están separadas. Cada dos vueltas. La primera de separación en puntos. Tiene siete. La otra tiene cinco. Y la otra tiene tres puntos. Y están bajo la oreja. En la hilera número tres. Aquí los brazos están separados. Cada tres vueltas. Vamos a hacer las líneas. La pierna también. Cada tres hileras. Vamos en línea. Acá lo mismo. Cada tres hileras. En la parte de la cabeza. Es cada dos hileras. Igual que la colita. Me separé cada dos hileras. Para hacer las líneas. Vamos a comenzar entonces. A formar las líneas. Ya tengo mi hilo enhebrado. Con hilo de bordar. Y vamos a comenzar. A hacer el bordado de este lado. Bueno aquí para la parte de la cara. Como les decía. Desde la oreja. Hacia donde tengo los marcadores. Bajo la vuelta número tres. Es donde yo puse los marcadores. Traté de que la oreja. Me quedara obviamente central. Y aquí yo tengo. Siete puntos. De un alfiler al otro. Entonces ya. Vamos a pasar. Directamente en la primera hilera. Y ahora voy a. Bajar a la otra hilera. Que en esta tengo. Cinco puntos. Y recuerden que bajamos. Dos hileras. Y luego. Son cinco puntos de separación. O sea. Cinco puntos que tiene de largo. Digamos. Esta línea. Voy pasando. Dos pasadas. Por cada línea. Vuelvo a bajar. Dos hileras. Y aquí ya son. Tres puntos que abarca. Esta línea de abajo. Voy a pasar ahora. Y voy a salir. Donde comencé. Y de esa forma. Pasé. Dos veces. Por cada línea. Que hice. La vamos a cortar. Y hacemos. Nudos. Suficientes. Cortamos. Un poquito más a ras. Y ya. Como siempre. Con la aguja. Vamos a. Esconder las. Puntitas. Ven. Así es como. La hacemos. El bordado de la cara. Para los brazos. La verdad. No es. Tan diferente. También. Como lo vamos a hacer. Ya. Desde el bracito. Vamos a contar. Bajo la hilera. Tres. Vamos a hacer. Vamos a contar. Tres. Uno. Dos. Tres. Y bajo esa hilera. Vamos a hacer. La primera línea. Tratamos de que se parezca. Al otro bracito. Que hicimos. Y vamos pasando. Yo en mi caso nuevamente. Dos veces voy a pasar. Por cada rayita. Y aquí nos vamos a ir separando. Cada tres hileras. Bajo la tercera hilera. Vamos a ir haciendo. Una línea. En este caso. Nos salen. Cinco líneas. Aprox. Cinco líneas. Es lo que yo hice. En el bracito. Del otro lado. Y es. Exactamente. Lo que voy a hacer. Se fijan. Ya terminé. La línea. Pasé dos veces. Y ahora voy a bajar. Voy a contar tres. Introduzco. Mi aguja. Y saco. Bajo la hilera tres. Saco la aguja nuevamente. Para comenzar a hacer. La otra línea. Y pasamos. Del otro lado. Del bracito. Y le vamos haciendo. Esa forma. Es como. De lado a lado. Ir haciendo sobre el brazo. La línea. Y separación. De. Tres. Hileras. Así es como. Lo vamos a ir haciendo. Así es como. Ya terminando. Entonces vamos. A introducir nuevamente. La aguja. Y vamos. A sacar. Donde comenzamos. Si su aguja. No le diera. Para dar eso. Pueden ir. Acercándose. De a poco. Hasta que lleguen. Donde comenzamos. Ahora vamos a anudar. Como lo hacemos. Con las otras partes. Que hemos bordado. Ya conocen este paso. Anudamos. Unas cuantas veces. Y luego vamos a. Empujar. Nuestro hilo. Hacia adentro. Y ya estamos listos. Con el bracito. Ven. Es súper fácil de hacer. Separan cada tres hileras. Como les decía. Y la colita. Es exactamente lo mismo. Pasan de lado a lado. Y se van separando. Cada dos hileras. Y le salen exactamente. Tienen aquí. Siete rayitas. Ya. Siete rayitas. Lo que le sale. Es más o menos. En la colita. Ahora vamos a hacer. El bordado de aquí. Este lado. Y vamos entonces. Donde la posición. Que yo les dije. Vamos a ir pasando. De lado a lado. Yo en mi caso. Como en hilos de bordar. Voy a pasar. Dos veces. Voy a ir pasando. Las líneas. Pero es exactamente. Como lo fuimos haciendo. Con la parte de los brazos. Todo lo que hemos hecho. La parte de la cara. Es pasar. En mi caso. Dos veces. Como les digo. Y luego. Ir bajando. Hacia el marcador. Por la parte de adentro. Y formar. Lo que es. Estas partes. De rayitas. Es muy lento. Es muy lento. Está muy lento. Es muy lento. Es muy lento. Es muy lento. Es que puede. Es un objeto la gente. Ya pí. Oye. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es un objeto. terminamos entonces las líneas y ahora vamos a pasar a hacer el bordado de la manito que también es súper fácil de hacer para la manito vamos a contar del anillo mágico vamos a contar hasta la hilera número 3 y ahí es donde vamos a poner nuestros deditos y vamos a contar de un lado al otro también tiene 3 de separación así que eso es lo que vamos a hacer al lado de acá contamos del anillo mágico 3 en la hilera 3 lo mismo hacemos por la parte de abajo para ver dónde vamos a pasar la aguja ya pasamos entonces del anillo mágico en la hilera 3 dejamos una colita para amarrar pasamos nuevamente, atravesamos nuevamente el bracito la forma, vamos acomodando y apretamos un poco para que nos quede la formita y volvemos a pasar una segunda vez y apretamos nuevamente y ahora vamos a contar de aquí vamos a contar 3 puntos y vamos a pasar pero por debajo ya damos 3 puntos y nuevamente ahora bajamos nuevamente y atravesamos la manito pasamos una vez, ajustamos y volvemos a pasar una segunda vez y vamos a salir al tiro donde comenzamos para ya finalizar y de esa forma la hacemos la manito súper fácil de hacer vamos a cortar un poco, vamos a anudar empujamos nuevamente hacia adentro y manito terminada vamos ahora con el bordado de la pierna que es súper fácil también de hacer es prácticamente de la misma forma que lo hemos hecho como hicimos los brazos es igual, realmente es igual tienen la misma separación simplemente que las líneas son un poquito más largas aquí también en las orejitas yo le hice un detalle le puse dos líneas una de ellas tiene una de 7 puntos y la segunda más pequeña tiene 3 puntos y están separadas cada dos hileras es donde yo lo hice ya ustedes también le pueden poner detalles en la parte de atrás de la cabeza agregarle otras cositas para la pierna vamos a contar de donde termina la piernita bajo la hilera número 3 nosotros vamos a introducir nuestra aguja y vamos a ir pasando como de lado a lado al igual que como lo hicimos con el brazo exactamente de la misma forma paso dos veces y ya en esta parte cuento tres hileras y bajo esas tres hileras hago nuevamente otra línea de la misma forma y ya en esta parte terminamos la pierna terminamos la pierna y ahora vamos al detalle de la cabecita que yo tengo todo ya con alfileres para que podamos ver donde poner cada alfiler el anillo mágico contamos hasta la hilera número 5 y vamos a poner estos dos alfileres que están más cerca ya y de este alfiler a la oreja hay dos puntos de separación de ambos lados ya y de acá tenemos siete puntos de este al alfiler central pero está una hilera más abajo la hilera 6 voy a pasar por el anillo mágico y voy a empezar a hacer pasadas dobles por las marcas de los alfileres que ya les dije donde estábamos ubicados voy haciendo dos pasadas las comillas de los alfileres de los alfileres y de los alfileres Y ese es el detallito de la cabeza También obviamente lo pueden variar Ya pueden hacerlo de otra forma Ahora haremos el bordado de los figotitos Y eso ya será lo último que nos queda hacer de este tigre Vamos a introducir la aguja más o menos como bajo la primera hilera Digamos la última hilera Y vamos a abarcar unas cuatro hileras más o menos Vamos a hacer la largura de los bigotes Tenemos cuatro hileras Bajamos un poquito Y vamos a hacer el otro bigotito Y vamos a salir al otro lado Ya para hacer los bigotes del otro lado También vamos a hacerlo que abarquen cuatro hileras Exactamente lo mismo Contamos cuatro hileras Salimos un poco más abajo Y damos la última pasada Para salir donde iniciamos Para esta parte solo le di una sola pasada Encuentro que no necesito que sea más grueso Simplemente así para mí está bien Así que anudamos Cortamos Y empujamos hacia adentro Con la aguja Acomodamos un poquito sus bigotes Y así es como nos ha quedado nuestro trabajo Nuestro tigre Como pueden ver Es súper fácil de hacer Como no tenemos que tejer vuelta por vuelta Cambiando color Luego le damos los detalles Y también podemos ir variando Estas rayitas que hemos hecho Así que espero que les haya gustado mucho Este tutorial No olviden suscribirse Si son nuevos a mi canal Activen la campanita Para que así no se pierdan Ninguno de los próximos videos Que voy a subir Y también me pueden dejar su comentario Sugiriendo algún otro video Y sin nada más que agregar Nos vemos en otro tutorial